Este proceso es ante la justicia y hace un año lo llamaron a indagatoria y la verdad es que la indagatoria no se ha producido, senador. No, permítame, permítame, ya le dije por qué no se ha producido. Usted me permite hablar, a mí lo que me interesa, claro que me interesa la opinión pública, es que aquí hay dos jueces. Yo soy el presidente de Colombia y yo soy el presidente de Colombia y soy senador y tengo una responsabilidad con este país. Entonces me doy la cara de la opinión pública porque a mí me duele mi reputación. No se me permite hablar de otro de los testigos del señor Tulso Sierra.